Señora Señora, usted es la culpable que yo me sienta así Señora, por favor le pido no me vea así Usted es muy hermosa así Y a mí eso me mata Quisiera proponerle y decirle que yo Que lo lamento porque sé que esto es pecado El sentirme ilusionado Pero yo sin querer me enamoré Hoy amaneció y yo necesito de usted Con tan solo verla me basta para saber Estoy enamorado y no Ya no puedo estar así Señora, disculpe, no fue mi intención Enamorarme de usted ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo ganas de tenerla conmigo aquí Recorrer su piel Y hacerla sentir mujer Hoy amaneció y yo necesito de usted Con tan solo verla me basta para saber Estoy enamorado y no Ya no puedo estar así Ya no puedo estar así Señora, disculpe, no fue mi intención Enamorarme de usted Señora, disculpe, no fue mi intención Enamorarme de usted Por la noche, disculpe, no fue mi intención Adiós, disculpe, no fue mi intención Ella no fue mi intención Enamorarme de usted Me perdí en tus brazos, caí en el abismo profundo del amor Y fue suficiente rendirme ante tus ojos sin evitar la tentación Cupido no me dijo que había una mujer tan hermosa como tú Disparó y me dio en el corazón, poco a poco la ilusión se transformó Hoy amaneció y me propuse decirte, decidido a recordarte Todo este tiempo que te he amado, amaneció Feliz aniversario, tal vez nunca te lo he dicho Amor, quiero decirte que te quiero, que necesito de tus besos Amor, espero que sigamos siempre, siempre tan enamorados Que es eterno nuestro amor Tanto tiempo juntos y te sigo amando como siempre Maldita mi esposa Hoy amaneció y me propuse decirte Decidido a recordarte, todo este tiempo que te he amado Amaneció, amaneció Feliz aniversario, tal vez nunca te lo he dicho Cuanto te lo he dicho, cuanto te amo Amor, quiero decirte que te quiero, que necesito de tus besos Amor, espero que sigamos siempre, siempre tan enamorados Que es eterno nuestro amor Amor, espero que sigamos siempre, siempre tan enamorados Amor, voy a decirte que te amo Música Nena, eres una nena, eres pasajera, eres ilusión No puedo jurarte mi cariño, ni compartir contigo esta sed de amor Quiero que comprendas nena, que eres muy pequeña y no debes sufrir El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuando debes elegir El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuando debes elegir Por eso nena, vive la vida sin pensar en que habrá penas Sigue soñando en tu mundo de doncella, sigue sonriendo en tu mundo de ilusión Y piensa nena, que como el ave el tiempo vuela, vuela, vuela Y como el día el amor siempre nos llega Y tú mi nena no comprendes este amor Gustavo, Javi, Javi y toda la raza de Paloma Gracias Música Nena, eres una nena, eres pasajera, eres ilusión No puedo jurarte mi cariño, ni compartir contigo esta sed de amor Quiero que comprendas nena, que eres muy pequeña y no debes sufrir El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuando debes elegir El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuando debes elegir Por eso nena, vive la vida sin pensar en que habrá penas Sigue soñando en tu mundo de doncella, sigue sonriendo en tu mundo de ilusión Y piensa nena, que como el ave el tiempo vuela, vuela, vuela Y como el día el amor siempre nos llega Y tú mi nena no comprendes este amor Este es el mejor tributo para una época dorada de Ciudad Victoria Paloma Y el regreso Y el regreso Y el regreso Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinúas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y en lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Te amo lo que dices y lo que callas Amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Te amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor, sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Te amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor, a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Y te amo por amor Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo lo que mides y lo que pesas Te amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Te amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor, sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Te amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor, a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Te amo lo que amas Te amo lo que amas, yo te amo Puedes estar sin ti, sentir que no estás aquí, ay, cuánto te extraño amor Muy lentamente pasan los días amor, ay, te sigo extrañando Sé que es normal, porque te amo, si no fuera así, tal vez no sería feliz Qué duro es estar sin ti, quisiera que estuvieras aquí, amor, te necesito Qué duro es estar así, recordándote noche y día Sabes amor, te necesito, te necesito, te necesito Qué difícil se me hace esperar, el momento de volver a ti, ay, cuánto te extraño amor Muy lentamente pasan los días amor, ay, te sigo extrañando Sé que es normal, porque te amo, si no fuera así, tal vez no sería feliz Qué duro es estar sin ti, quisiera que estuvieras aquí, amor, te necesito Qué duro es estar así, recordándote noche y día Sabes amor, te necesito Te necesito Te necesito Música Música Hoy, que te alejas de mí, trataré de sobrevivir sin ti Hoy, hoy, aprenderé a vivir sin tu presencia, porque ya no estás Cuánto siento que ya no estés aquí, pregunto por qué te marchaste así, así Amor, porque te fuiste sin un adiós Amor, donde quiera que estés, siempre te recordaré Y serás por siempre, mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Y una vez más En regreso Hoy, que te alejas de mí, trataré de sobrevivir sin ti Hoy, 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 aprenderé a vivir sin tu presencia, porque ya no estás Cuánto siento que ya no estés aquí, pregunto por qué te marchaste así, así Amor Amor Porque te marchaste, porque te fuiste, sin un adiós Amor Amor Donde quiera que estés, siempre te recordaré Y serás por siempre, mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor 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 Quiero 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 saber si me extrañas tú Quiero saber si me extrañas tú Piensa Tan solo un minuto Esta canción Te dirá lo que siento Amor Amor No me digas que no Que no Me vas a extrañar Amor 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 Si pasa el tiempo y no te veo llegar A mí Amor Créeme que lo entenderé y no pasará de ahí Amor Solo te pido un minuto, nada más Para mí Amor Y si las cosas no funcionan ya Te dejaré partir Amor 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 Cuanto te extraño amor Amor Quiero Quiero Esta canción te dirá lo que siento Amor, no me digas que no Que no, te vas a extrañar Amor, si pasa el tiempo y no te veo llegar a mí Amor, créeme que lo entenderé y no pasará de ahí Amor, solo te pido un minuto nada más Para mí Amor, y si las cosas no funcionan ya Te dejaré partir Yo, yo, el que te dice te quiero Yo, el que siempre te amará Ese que cada noche te extraña más y no puede ya Ese que no puedes dejar de amar Que por tanto tiempo cuidándote está Aquel que se cruzó en tu camino y no te necesita Yo, el que te canta alguna canción Yo, el que con amor te dice mil de cosas No hay obscuridad tan solo la luz, esa que desdibujas No podría olvidarte nunca, quizá jamás Si no estuvieras Si no estuvieras tú, ¿qué harías? Si no estuvieras tú, moriría Si no estuvieras tú, moriría Tal vez con palabras no me entiendas Espero que lo sepas con esta canción Yo, yo, el que te canta alguna canción Yo, el que con amor te dice mil de cosas No hay obscuridad tan solo la luz, esa que desdibujas No podría olvidarte nunca, quizá jamás Si no estuvieras tú, ¿qué harías? Si no estuvieras tú, moriría Si no estuvieras aquí conmigo, ¿qué sería de mí? Si no estuvieras tú, ¿qué harías? Si no estuvieras tú, moriría Tal vez con palabras no me entiendas Espero que lo sepas con esta canción Dice que te necesita, soy yo, mi amor Dice que te necesita, soy yo, mi amor Por siempre, por siempre, regreso Si no estuvieras tú, moriría Si no estuvieras tú, moriría Y este es el honor al estilo SIGUA Estaba tan solita, muy solita, no pude resistirme para llegar Y me acerqué poquito, poco a poco, te miré a tus ojos sin dudar Porque estaba solita, muy solita, y tú me dijiste que no más Que más vales solita, muy solita, que más la acompañada de alguien más Y te miré de frente sin pensarlo mucho, te dije palabras que no te había dicho jamás Llamé tu atención, me sonreíste y empezaste a hablar Enseguida me contaste que sufriste mucho, que te abandonaron por alguien más Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor Estaba tan solita, muy solita, no pude resistirme para llegar Y me acerqué poquito, poco a poco, te miré a tus ojos sin dudar Porque estaba solita, muy solita, y tú me dijiste que no más Que más vales solita, muy solita, que más la acompañada de alguien más Y te miré de frente sin pensarlo mucho, te dije palabras que no te había dicho jamás Llamé tu atención, me sonreíste y empezaste a hablar Enseguida me contaste que sufriste mucho, que te abandonaron por alguien más Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor Por siempre, por siempre Regreso Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor